Todo! 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 Ah! Ah! Muy bien! Aaaaaah! 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 Ah! Ay! La falsicción! Eheh! Ah! Aaaaaah! 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 Ay santo cielo! Como le hace para absorber los golpes de Goku? Que tipo de cuerpo tiene ese oso? Y no solo eso, no lo ha podido mover ni un centímetro Yo digo que el daño que está absorbiendo lo envía hacia otra dimensión para desaparecerlo ¿Qué? ¿Eso creen? Sí, seguramente ¿Lo más seguro? Parece que Goku está totalmente confundido A ver, ¿qué te parece esto? No me gusta nada el cauce que tiene este combate ¡Oye! ¡No te detengas! ¡Sigue golpeándolo! ¡Eso hago, pero...! ¡No sirve de nada! ¿Cómo voy a acabar con él? ¡Oye, oye, oye! ¡Kakaroto tienes que utilizar tu cabeza! ¿Ah? ¡Entendido! Dudo mucho que utilizar tu cabeza signifique eso ¿Dónde estás? ¿Primero? ¿Tengo que...? Sabía que iba a ser fácil voltearlo Como no quisiste entrenar ¡Ningún ataque va a funcionar contigo! ¿Verdad? ¡Fuéntame! ¡Deme suelte, Sigen! ¡No! 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 ¡No!